Hombre, ¿cómo ha estado? Hombre, una consultica, lo que pasa es que a mí me gustaría saber, digamos usted, por qué dice que la moto le parece malísima. Pues sin el ánimo tampoco de pelear ni nada de eso, sino pues solamente me gustaría escuchar su punto de vista de la moto y por qué dice que es malísima. Pues lo otro que dice es lo del motor, pues a mí en lo personal el motor me ha parecido bien. Pues obviamente no es una moto para usted ir de carreras ni nada de eso, o sea, que usted pueda estar levantando lo que yo decía en anteriores videos, 100, 120 cada rato, no. La moto, pues, al no ser cada sexta, la moto no sirve para eso, o sea, la moto le da una buena fuerza, pero para altas velocidades no, para altas velocidades yo recomendaría, digamos, otro tipo de moto. Con el tema que usted dice lo del precio, cuando yo la compré, yo la compré hace más o menos en septiembre del año pasado, la moto estaba en 8 millones, como en 8 millones 300 cuando yo la coticé antes de mitad de año. Yo la coticé como en 8 millones 300 estaba, sin papeles obviamente. Y ahorita la moto sí, o sea, es que de por sí ya ahorita todas las motos están muy muy costosas, los precios están muy muy elevados, o sea, la mayoría de motos subieron entre 1 o 2 millones. Algunas de, algunas por ejemplo, creo que la MT, la MT subió hartísimo de precios, la Gixx, la mayoría de motos subieron de precios. Yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad, o sea, recién entré a la universidad, por ejemplo la NKD estaba en 2 millones, como 2 millones 500, 2 millones 600, la NKD. Y ahorita la NKD ya va como para 4 millones, debe estar arriba de los 4 millones, entonces pues, en lo personal pues me gustaría saber, digamos porque dice que la moto es mal, y pues con lo que usted dice de la ABS sin la inyección, pues sí existe el modelo de la, pues con ABS y la versión FI. Y pues esa sí no la he probado, entonces no, no sabría decir si esa es buena o es mala. Pero sí me gustaría, digamos, que usted nos contara un poco pues así, sin pelear ni nada de eso. Porque dice, digamos que la moto es mala, y digamos que modelo usted tuvo, y que inconveniente le presentó. Lo que yo entonces también decía es que no, no existen como motos perfectas, porque a mí también cuando me la entregaron, la moto tenía por ahí un ruidito y pendejadas. Que yo a través de irla llevando a las revisiones, como que lo pude solucionar, y ya ahorita pues la moto pues está bien, o sea, no me ha presentado ningún inconveniente. Por eso yo digo que la moto es bien. No la recomendarías para la gente que le gusta ir rápido, que tiene que hacer trayectos largos y eso, porque la moto no es caja sexta, entonces la moto va a ir forzada, ¿sí? Para levantar 140 y eso con parellero va a ir forzada. Entonces sí me encantaría escuchar pues su opinión. Muchas gracias.